nunca limpies tus monedas o pierden valor numismático hola amigos les habla su amigo coleccionista r a coins en esta ocasión les quiero mostrar unas monedas con tonos o colores inusuales pátinas increíbles y si eres nuevo en esto de coleccionar monedas y alguna pieza te sale como esta no la limpies ya que le vas a quitar el valor numismático muy bien amigos el primera moneda o la primera moneda que estamos observando es un centavo de 1959 escuche bien centavos sin circular este centavo se encontraba en el centavo de mero arriba del rollo sin circular y como ven se le formó esta pátina natural oxidación natural de la moneda se observa como que estuviera quemado o sucio pero es una pátina original y natural de el centavo de 1959 esta pieza como está sin circular si yo la limpio pues le quito todo el valor numismático al certificarla quiero mostrarles el reverso de la moneda para que observen que está en una condición muy hermosa ahí está es un centavo de 1959 repito condición sin circular bien amigos el otro centavo que les voy a mostrar es similar a este pero este es de 1980 con la letra de y como ven tiene asimilar el color que tomó esta pieza también está sin circular y tiene unos colores raros una pátina que le salió oxidación natural de la pieza así que esta moneda de 1980 de un centavo si yo la limpio y la mando a certificar pues se le quita todo el valor numismático ahí está el reverso de esta moneda y esto que se mira como sucio no quiere decir que está circulada muy bien amigos vamos a mostrarles otra pieza increíble de el año 2017 observen esta pieza del 2017 con la letra de también con unos colores que se van a quedar asombrados muy bien amigos déjenme darle vuelta y podemos observar que en el reverso tiene unos colores como atigrados o como de tigre a unas manchas negras en el centavo de cobre se mira espectacular muy hermoso este centavo así salió nuevecito sin circular y como ven si yo le borro estas manchas que tiene y se las quito pues entonces pierde todo el valor numismático recuerden que hay coleccionistas que les gusta las monedas con pátina natural o colores inusuales muy bien amigos déjenme mostrarle otro centavo en este caso este es del 2009 también tiene una pátina hermosa con colores arco iris a unos colores azules rojos muy bonita la pieza como pueden observar ahí se nota más claro los colores de esta moneda del 2009 si yo limpio esta moneda pues se le quita todo el valor numismático así que no limpien sus monedas de un centavo amigos suscriptores y por último les voy a mostrar otra pieza después seguimos con esto de los colores ya que tengo otras monedas en muy con muy buenos colores y muy hermosas esta pieza de un centavo pues como pueden observar también tiene unos colores parejos negros totalmente así que hay personas que les gusta coleccionar estos centavos de esta forma que repito que no estén circulados solamente con oxidación natural de la moneda así que amigos esperen la segunda parte de monedas raras de colección o monedas con colores arco iris colores inusuales muchas gracias por ver este vídeo los invito a suscribirse y nos vemos hasta la próxima cuídense mucho amigos